Ingrato Estoy aquí llorando Haberte amado mi cruel ingrato Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo te esperé madrugadas Preocupada y no enojada Si fue por amarte tanto y tanto Ya no te quiero y regresa a mi lado Ingrato, si te gusta la vida mala Yo puedo hacerte la de la patala Hasta seré mujer suena en tu cama Te haré llorar, pero aquí en tu casa Ingrato, si quieres que sea mala Yo puedo ser una desgracia Peruca borracha e interesante Como las viejas con las que andan Ingrato, si quieres que sea mala Ingrato, si quieres que sea mala Tan linda, tan linda que tenía tu casa En tu cama, te haré llorar, pero aquí en tu casa Ingrato, si quieres que sea mala Yo puedo ser una desgraciada Una borracha, enteresada Como las perras con las que andan Engrato, si quieres que sea mala Engrato, si quieres que sea mala Engrato, si quieres que sea mala